Pues lo que te decía hace rato, güey, que traten de ser creativos, güey, de... O sea, yo sé que tenemos reflejos musicales de... La música ya está escrita, este, Javier. O sea, hay veces que yo de repente hago una rola y de repente dices, ay, güey, tiene un reflejo de tal. No es la misma, pero ya te suena y dices, ay, pinche copión. Pero dices, ya la hice, güey. Y si está en mis manos poder cambiarle algo, pues ya para que no se parezca, pues luego ahí ves que le cambias y dices, chin, ahora es el reflejo de esto. ¿Sí me entiendes, güey? Sí. Y de repente dices, bueno, pues en este sentido ya todo está hecho, güey. Que traten de buscar su esencia. Que sean, que técnicamente busquen un lugar específico como músicos, que los guitarristas hagan un sello, flaco, que los tecladistas, que los bateristas... Que va a ser difícil, pero sí se puede, güey. Sí se puede hacer un sello. Que cuando suena, cuando suena un músico dices, es él. ¿Sí me entiendes? No que suenes al montón, a la copia de la copia de la copia, o a la clínica. ¿Sí me capeas? O sea, ojalá yo esté tratando de expresarme correctamente. Sí, perfecto. Yo sí te entiendo perfecto. Y este... Pues el consejo, cabrón, y que... Pues que sean gentes, que tengan humanidad. Que no sean, este... Arrogantes. Porque yo creo que la humildad tiene mucho que ver en un músico muy bueno. Bueno, como dices, cabrón, los más machines son los más humildes, güey. Y tú esperas así como, puta, me va a mandar a la goma, ¿no? Le voy a pedir una foto y me va a mandar a la... Y no, cabrón. Entonces, pues que no pierdan el piso antes de llegar a lo cometido, güey. Pienso yo. Y ese sería un consejo, bueno o malo, no lo sé. Es parte de lo que yo les puedo, pues, decir, cabrón. ¡Gracias!